¿Por qué no quiso la actuación? La actuación, bueno, yo en mi colegio no me gustaba mucho, nunca participaba en ninguna actuación. Ay, perdón, ojo, disculpa, pasará. Ay, perdón, ojo, disculpa. Ay, perdón, ojo, disculpa. Sí, definitivamente, ¿no? Pero más que todo, a nivel profesional, ayuda mucho a nivel personal, ¿no? Porque te da mayor, de repente, facilidad de palabra, te quita bastante vergüenza al momento de expresarte. Definitivamente es algo muy provechoso que se me recomiendo a todos, llevar algún taller al teatro. ¿Por qué la actuación? Bueno, eso yo lo descubrí un poco tarde en la universidad. Una persona muy tímida, muy introvertida en el colegio, se dedicaba solamente a los estudios, era el chaponcito de la clase, pero no tenía esa vocación artística. En todo caso, nunca tuve la chance por descubrirla. Y en la universidad tenía que llevar un curso, que era un taller, obligatorio, porque valía un crédito. Entonces, sin ese crédito no podía pasar al siguiente ciclo. Y había, pues, pintura, teatro, música y no sé qué otra cosa más. Y fue por sorteo, y por sorteo salí en teatro. No, teatro, no me gusta actuar. Nunca, en realidad no decían no me gusta actuar, sino que nunca lo había hecho. Pero tuve la suerte de tener un profesor en la universidad que fue Paul Gastelo, su actor que hace cine, hace teatro, televisión. Y fue una gran experiencia para mí. Descubrí que podía interpretar algunos otros personajes, que tenía facilidad para poder hacer eso. Y me sirvió bastante para poder desenvolverme, tanto a nivel personal como a nivel profesional también, porque al final terminé en el camino de la docencia. Así que me sirvió mucho poder enfrentar a un público. Y el teatro fue una gran terapia para mí. Y me ayudó mucho de manera profesional. ¿Qué te dijo esto? En ese momento, yo ya tenía, pues, 19 años creo, se me abrió todo un mundo, ¿no? A través del teatro. No vi que había muchas posibilidades para poder desarrollarme. En ese tiempo todavía era un poquito, digamos, incipiente el mundo teatral. Pero ahora, por ejemplo, si es una, creo que es un arte que ha crecido mucho. Hay bastante oferta. Hay muchos grupos de teatro. Se están haciendo musicales, comedias, dramas, de todo tipo. Y hay mucha gente joven. En el lugar de eso es algo sumamente beneficioso para todos, porque el arte es sumamente importante para los jóvenes. Si te llegaran, ¿qué te puede estar con la posibilidad de un periodismo en el teatro? Definitivamente me quedaría con el teatro, ¿no? El periodismo para mí es sumamente importante. Hago periodismo cultural, pero nada, digamos, nada me puede contar el placer de estar detrás del telón, esperando para salir actual, escuchar a la gente, acomodarse en la buitaje, prepararse para la función y sentir ese hormido del estómago de que ya van a dar la tercera llamada, va a haber apagón, se van a encender las luces, y tengo que salir a enfrentar a un público a través de un personaje. Ese gusto, ese placer que yo tengo, eso es indescriptible y nada lo puede reemplazar. Lo más difícil es el periodismo. Bueno, yo creo que uno tiene que ser siempre consecuente con lo que piensa. Yo creo que hay periodistas y periodistas, actualmente, tanto en televisión, en radio, en prensa escrita, y yo creo que uno sabe distinguir muy bien que periodistas no se casan con nadie, que le interesa solamente la verdad de las cosas, decir las cosas como son, no dedicarse a ciertos temas superficiales, sino a temas de verdad que importen, ¿no? Y de aquí no quiero decir que los periodistas de parándula, periodistas de espectáculo, hagan algo superficial, no. Es su trabajo, tengo muchos colegas que se dedican a eso, es un muy buen trabajo, pero básicamente, digamos, conseguir la verdad y saber transmitirla a las personas que lo leen, o lo escuchan, o lo ven, yo creo que es una gran responsabilidad. ¿Y crees que es malo pagar por información? Pagar por información, mira, yo creo, yo sí creo que en algunos casos el fin justifica a los menos. Yo creo que para lograr un destape que logre detener, no sé, un acto de corrupción, y a veces tener que pagar a alguien por un poco de información, pero con tal de desbaratar todo un aparato de corrupción, que como sabemos en nuestro país hay muchos, entonces yo creo que sí, yo creo que el periodista se puede tomar esa licencia, ¿no? Todo con tal de descubrir la verdad, porque eso es lo primordial, descubrir la verdad. ¿Y cómo haces para siempre tener puestas que quieras? O sea, yo inicio, quiero la verdad, pero en el camino me pago. Bueno, yo creo que para eso tienes que estar rodeado de muy buenos amigos, ¿no? Amigos que te digan las cosas como son. Igual, para la crítica teatral también, yo he tenido, digamos, como que una evolución. Yo antes cuando hacía una crítica de teatro y veía una obra que desde el punto de vista era mala, me escribía, digamos, con el hígado, ¿no? Como es posible que este grupo de teatro esté jugando a hacer teatro, acá se ve que no hay un ensayo, que no hay preparación, que se yo. Y al final tendría que entender que si bien esa es mi verdad, es una verdad muy subjetiva, ¿no? Porque yo hago periodismo de opinión, entonces yo emito juicios de valor. Entonces tengo que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con las personas de las cuales escribo. Entonces también yo creo que si bien el periodista tiene que decir la verdad, tiene que ser de todo respetuoso. ¿Y ahorita qué es eso, aparte de lo que es? Bueno, sigo con mi blog y ahora estoy preparándome, como ya te mencioné, con el evento de fin de año que va a ser este 26. Y bueno, ya está la lista de los nominados, estoy, bueno, embarcada en todo lo que es la preproducción de este evento, que va a reunir a mucha gente del teatro para poder hacerle un reconocimiento justo a su talento. ¿Y tu familia conmigo, no? Bueno, he tenido la suerte de tener una familia que me ha apoyado bastante. En realidad mis propios profesores de actuación me decían, tengo otra carrera paralela, ¿no? Fue lo que estudié, yo soy periodista, soy licenciado en periodismo y bueno, actualmente me dedico a la docencia y centros educativos y paralelamente pues llevo lo que es la actuación, ¿no? Yo un poco dejé de hacer demasiados teatros, más que todo me estoy, hago una o dos temporadas al año y me dedico más que todo en investigación y a la crítica teatral a través de un blog que se llama El Oficio Crítico y ahí, bueno, redacto críticas de los espectáculos centrales que puedo ver y bueno, estoy también involucrado en lo que es un evento de fin de año justamente en este día va a ser, va a ser el 26 de diciembre el evento de fin de año de El Oficio Crítico en el cual vamos a reconocer a lo mejor de las artes escénicas en nuestra capital. ¿Cuál es tu blog? Mi blog, bueno, justamente en mi universidad en ese tiempo recién los blogs estaban empezando a salir entonces una tarea universitaria fue la de crear un blog entonces mis compañeros pues que era que les gustaba el deporte que les gustaba, no sé, la cocina, que se dio los viajes hicieron un blog con respecto a esos temas, ¿no? y en mi caso, bueno, como soy, digamos, estoy involucrado con lo que es el arte se me ocurrió hacer un blog de arte, de teatro entonces cómo poder mezclar lo que es la actuación del teatro con el periodismo bueno, a través de la crítica de arte entonces hice mi blog que se llama El Oficio Crítico y comencé pues a ver obras de teatro y redactar pequeñas críticas, ¿no? en el blog al comienzo solamente fue una tarea universitaria supuestamente ahí debió quedar pero como estaban de moda los blogs parece que algunos amigos los leyeron les interesó lo que escribía y comencé a tener un montón de visitas y con un montón de... bueno, los nuevos no tienen likes, ¿no? pero sí visitas entonces un poco dije, a ver, voy a continuar y sin querer queriendo comencé a ver más teatro a publicar más entrevistas perdón, más críticas y luego comencé a hacer entrevistas a colgar notas de frens, espectáculos y bueno, ya mi blog ya tiene cerca de ocho años ocho años ininterrumpidos que no he podido parar a veces me siento que soy esclavo del blog por ejemplo, tengo que mantener actualizados siempre pero me han tenido grandes satisfacciones me he podido conocer mucha gente y sobre todo me encanta ver teatro y hablar, criticar y tratar de entender qué es lo que quiere decir este grupo de gente que hace una obra de teatro ¿te fue difícil mantenerlo todos estos años? sí, claro, ¿no? porque hay veces en que... bueno, yo también tengo vida tengo esposa, tengo familia y hacer una crítica de teatro, por ejemplo me toma cerca de tres o cuatro horas que tengo que estar sumamente concentrado y tengo que hacerla en un momento en que esté tranquilo pero generalmente siempre estoy ocupado y dando clases, revisando exámenes o bueno, en todo caso haciendo las cosas ya familiares, personales puede ser que a veces sientan que es un poco esclavizante pero es como que una especie de rutina de disciplina que tengo que tener y tengo que tener mi blog actualizado porque ahora ya tengo antes tenía pues uno o dos personas que he visitado ahora tengo 103 personas por las cuales pues se merece un respeto entonces tengo que mantener mi blog siempre actualizado ¿y entonces, pero si no está tu obra de teatro o tu obra de teatro? ¿mi inspiración? bueno, básicamente para mí es importante comunicar yo creo que cuando me involucro en un obra de teatro siempre tengo que ver bien el mensaje ¿no? no tengo nada en contra de los que se dedican a hacer solamente obras de teatro para entretener pero yo creo que en esas obras en esas comedas ligeras siempre tiene que haber por ahí alguna enseñanza algo que el actor o el colectivo o el grupo de teatro quiera transmitir ¿no? no, por ejemplo la última obra de teatro que hice fue La Tercera Palabra de Alejandro Gasona en el Cafá es una obra muy hermosa pero que habla justamente de todo lo avaro que puede ser el ser humano ¿no? ahí tu compañero Luis Ángel la vio y es una obra que tiene muchas lecturas muy interesante hizo un papel pequeñito ahí pero bueno, a mí no me importa el tamaño del papel es simplemente participar en una obra que tenga un mensaje que tenga algo que decir Múdate al arte con mudarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!